Tras la muerte de Hassan Nasrallah, jefe de la organización islamista libanesa Hezbollah, asesinado la víspera en un bombardeo israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó el sábado que Israel había saldado sus cuentas con Nasrallah. La muerte de Nasrallah, prosiguió Netanyahu, representa lo que parece ser un punto de inflexión histórico en la lucha de Israel contra sus enemigos. Y al régimen de los ayatolás les digo, quien nos ataque, nosotros lo atacaremos. No hay lugar en Irán ni en Oriente Próximo que el largo brazo de Israel no pueda alcanzar, y hoy ya saben cuán cierto es esto. Según Netanyahu, confrontado a numerosas críticas por su política desde el inicio de la guerra en Gaza hace casi un año, matar al líder de Hezbollah era esencial para lograr los objetivos de Israel. A sus ojos, la eliminación del dirigente respaldado por Irán permitirá hacer avanzar en la liberación de los rehenes secuestrados en Israel y llevados a Gaza por milicianos de Hamas el 7 de octubre de 2023, en una incursión que desencadenó la guerra en ese territorio palestino. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris afirmaron que el asesinato del líder de Hezbollah fue una medida de justicia por sus numerosas víctimas, entre ellas civiles estadounidenses, israelíes y libaneses. Rusia, aliado de Irán, condenó firmemente el asesinato de Nasrallah y estimó que Israel tendrá la responsabilidad total de sus consecuencias dramáticas en la región. El primer vicepresidente iraní, Mohamed Reza Aref, afirmó que la muerte del líder de Hezbollah conducirá a la destrucción de Israel, mientras que el movimiento islamista palestino Hamas, en el poder en Gaza, tachó el asesinato como un acto terrorista cobarde de Israel. La ocupación sionista no logrará doblegar la voluntad de la valerosa resistencia, más bien será el escenario de la sagrada venganza por toda la sangre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar profundamente preocupado por la dramática escalada de los acontecimientos en Beirut en las últimas 24 horas y afirmó que el ciclo de violencia debe parar ahora.